No podemos decir que en este momento tengamos ese proyecto de expropiación, pero están en plazo. Se hace la propuesta de justificación definitiva de la subvención que nos permitió la iluminación del arco de Santiago y el trozo aledaño de muralla y los estudios previos de la redacción del plan de iluminación ornamental monumental de la ciudad. El acuerdo, digamos, gerencia presenta el proyecto de expropiación y el ayuntamiento concede la licencia. Ese es el acuerdo de la calle de Desamparados, que es el otro foco. Confiemos que también ya a partir de este momento, una vez solventados los mil y un problemas que han surgido de conexiones, de acometidas que no estaban previstas, empecemos ya a adoquinar. Y probablemente, o a finales de semana, es decir, o mañana quizá, o el lunes. Para acelerarlo intentaremos adoquinar desde dos puntos. Desde la plazuela de Machado hacia abajo y desde el inicio de la calle con su entronque en Daoiz hacia abajo. Es una calle que las mismas condiciones de la calle hacen dificilísimo. Si ustedes conocen cuál es el ancho de la calle arriba, es muy difícil estar trabajando y a la vez. Ha sido una calle muy complicada, pero yo creo que estamos ya en la recta final y ojalá sea muy final. Ha bajado un poquito el número de asistentes directos en las visitas guiadas, pero hemos incrementado con otros productos también. Es lógico porque la oferta se ha diversificado más. Digamos que las sensaciones son buenas. Son buenas.